hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos el lamborghini huracán este rato saca a su lado más exclusivo y aventurero con una serra llamada alterain y bueno como sabemos creada por persona y el centro stile con motivo de la milán design week van a dar forma un pequeño grupo de modelos este rato que van a ser el colofón de este supercoche tipo 10 y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno se lleva bastante tiempo intentando asumir el final del modelo huracán de lamborghini bueno una un automóvil al que se le dio la mejor despedida por su tierra por su tierra natal o sea italia pero que todavía en 2024 y con su sucesor un coche tipo b8 híbrido cada vez más cerca no deja de sorprender con nuevas variantes que están funcionando como gran colofón a la era b10 de la marca automotriz de santa gata boloñese y bueno hace apenas algunos días fue con el exclusivo huracán stj y ahora coincidiendo con la celebración de la milán design week la marca automotriz de santa gata boloñese reveló una nueva y muy exclusiva serie especial en este caso sobre la base del modelo huracán este rato con la que saca a su lado más aventurero y exclusivo con el nombre alter rain y bueno lo primero lo que primero define estos modelos alter rain del huracán este rato es su decoración tipo tipo camuflaje que cubre todo toda su carrocería creada por la compa la empresa a perso man a persona eso quería decir en asociación con centro estiles de la morcini y que ofrece con y que ofrece con cuatro tonos diferentes inspirados en los cuatro terrenos en los que nació este modelo neve o sea nieve que se impira los fríos tonos de la de la tundra sabía arena que aplica todos los terrenos todos los que aplica los tonos del cálido desierto las dunas los oasis y los cactus verdes bosco los tramos forestales que adopta los tonos verdes de los árboles mugos y zonas y hojas de zonas foscosas y por último esta terra de la grava que evoca las arenas de ambiente de los páramos y paisajes áridos junto con sus potentes atardeceres y bueno esta fórmula perdón esta fórmula esta fórmula que también se complementa con los diferentes tonos de las pinzas de freno acompañados con unas llantas marca mourus de 19 pulgadas de color negro mate y la línea lateral inferior que acompaña a la firma de este rato junto a una parte inferior con negro mate así como así como unas secciones interiores con color oscuro pero con detalles en contraste también con diferentes colores gráficos especiales de rato grabados en láser y la placa ad persona que acredita la exclusividad de este mismo vehículo y bueno no cambia sin embargo lo relativo a la mecánica y que este modelo continuará teniendo como potencia 610 cv y como par máximo seguirá poseyendo 560 newton metro procedente de su famoso bloque tipo b10 que está conectado a una caja de transmisión de doble embriague de siete marchas y bueno en total el lamborghini va a construir solamente 12 unidades de este huracán este rato all-terrain para 12 selectos clientes ya elegidos procedentes de las tres principales arena áreas comerciales de la marca lamborghini estados unidos y américa latina o sea a la europa medio oriente y áfrica m e m ea y asia pacífico y australia ap ac repartiendo un acabado distinto a cada uno de los clientes de un área concreta de modo que sus futuros dueños se van a asegurar que al menos dentro de su zona no hay no existe otro este rato igual al al suyo y bueno con esto me despido adiós camifuera chao